Así sí, así sí, yeees ¡yes, así sí! Así sí, YEEES, ¡YEEES! ¡Gracias! 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 En primer lugar, en Brescia, en Udene, en el momento que no hay determinación, no hay determinación de los problemas. En el momento, en el momento que no hay determinación, no hay determinación, no hay determinación, no hay determinación. La existencia de San Francisco de Asistencia es como la comunidad de San Francisco de Asistencia y el sentido de la comunidad de San Francisco para dejar que exista y continúe y garantizar la existencia de San Francisco y la continuidad de que sean servidores de aquí de la Malucía, para que sean asistidos de la comunidad de San Francisco. La existencia de San Francisco de Asistencia y la humanidad de San Francisco ¿qué se le encontró a Esistencia? Lloramos. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!